¿Qué tal mi gente? Menudo lío se montó ayer en Sálvame por la tarde-noche y es que acusaban a Lidia Lozano de haber robado sillas en el De Luz. Sí, 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 lo habéis escuchado bien, de haber robado sillas en el De Luz de una forma lícita, sí es verdad que de una forma lícita, presionando a los jefes con justificaciones y argumentaciones que vamos a dar ahora, pero de una forma que aunque sea lícita no es muy moral, porque al final estás pegándote codazo a ver si quitan a otro para ponerte tú, ¿no? Entonces voy a hablaros de todo esto, hay varias personas que estaban a favor, hay solamente una persona, perdón, que estaba a favor de Lidia Lozano y el resto estaban en contra, ¿vale? Y han puesto incluso ejemplos bastante fuertes que Lidia ha acabado llorando, tampoco es de extrañar, ¿no? No estamos hablando de que haya acabado llorando Kiko Hernández o Kiko Matamoros, ha acabado llorando Lidia Lozano, es muy normal en ella, pero sí que es verdad que es muy fuerte de lo que se le ha acusado. Al final esto es un show en el que están metidos todos, pero sí que es verdad que cuando tocan estos temas tan profundos de robar sillas y de contar lo que ha contado, por ejemplo, Belén, se echa uno la mano a la cabeza porque espero que eso no suceda en las empresas como forma común, porque aunque es verdad que yo sé que existe, y yo lo he vivido también, la verdad las cosas como son, no en YouTube, me estoy refiriendo fuera, que aquí el que no corre vuela, está más claro que el agua, pero son cosas feas, son cosas dañinas porque sí, yo entiendo que tú miras por tu familia, pero intentamos con el jefe o con la jefa de no comerle la oreja tanto y de intentar ser, bueno, hoy va mi compañero, otro día voy yo, ¿no? ¿Lo hacemos así o cómo va? O aquí como si no hubiera mañana. Intento ir yo siempre con mi triquiñuela, ¿no? Que es lo que le ha sucedido, según comentaban algunos con Tetulio, algunos compañeros de Lidia Lozano, ¿no? Bueno, pues eso, lo dicho, antes de empezar, por favor, estamos muy cerquita de los 71.000 suscriptores, por favor, recordaros que es totalmente gratuito, que también me ilusiona mucho volver a llegar a los 200 miembros, que sé que llevamos nada más que 3 meses o 3 meses y pico con la membresía, a ver si podemos llegar a lo largo de este mes, y deciros que tenéis el canal secundario con muchísimas noticias de última hora, Enrique García 2.0, al que le interese el tema de la Isla de las Tentaciones, Influencer y demás, tenéis IFO Influencer, que por cierto hemos llegado desde septiembre hasta ahora, un canal que no todos los días saco contenido, pero casi todo, un millón de visitas, ¿vale? Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, en el cual también tengo algunos miembros, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, lo dicho, le dais like, os suscribís y vamos con la noticia, porque es que Lidia Lozano la han desenmascarado, la acusan de robar sillas en el De Luz para hablar como compañera, como colaboradora, ¿no? Bueno, el primero que empezaba era Kiko Matamoro y Maite Amedya, que eran un poco los que estaban ahí involucrados, que sois los que estáis viendo ahora mismo en imágenes, la estaban acusando a Lidia Lozano de eso, de haber incitado, presionado a los jefes, para al final, y haber presenciado, vivido en primera persona, eso, de haber visto como... No, no, yo es que, y aquí viene la argumentación, es que yo soy la que más sabe de ese tema, ¿vale? Claro, con esa argumentación, claro, Lidia, Lidia como cualquiera de los periodistas que están ahí o de los colaboradores que están ahí, sabe mucho de todos los temas, ¿no? Es decir, cualquier ejemplo que os ponga, Kiko Rivera, Lidia puede decir, yo sé mucho de Kiko Rivera, un ejemplo, ¿no? De Anabel Pantoja, pero ¿quién no sabe de Anabel Pantoja? Se han sido compañeros todos, por poneros un ejemplo, ¿no? Yo qué sé, del Cordobés, yo tengo mucha información del Cordobés, bueno, yo es que creo que como todos se han dedicado a lo mismo en los últimos 20 años, yo creo que todos sabrán mucho del Cordobés, insisto, que es otro ejemplo, ¿no? Entonces, esa estrategia, pues, le venía muy bien, según decía Kiko Matamoro, para al final robar silla. O sea, que Gemma López, la segunda que habla, y dice lo mismo, ¿no? Que ella, es verdad que no está ahora en el De Luz, pero que cuando ha estado, es verdad que a las 8 de la tarde ella estaba en Sálvame, a sabienda de que iba a ir al De Luz, y a última hora se ha quedado fuera. Y luego había visto que Lidia siempre estaba, los días que presumiblemente ella intuía que debía de ir o iba a ir, porque se lo habían dado a entender, que al final era verdad que la que la había sustituido era Lidia, porque era, digamos, la que no se esperaba que fuese ese día, y al final acudía, ¿vale? Ya fuera por este tipo de triquiñuelas, claro, ya empieza a entrar un poco en brote, un poco mosqueada, ya empieza como a llorar Lidia Lozano, y le preguntan, en este caso, a Belén Esteban, la tercera en hablar, ¿vale? Y dice que no sabe si se iban a enfadar con ella, pero que lo que iba a desvelar era muy fuerte, es verdad que es fuerte, y es que según cuenta la de Paragüellos, a Chelo le han quitado en una ocasión la silla, y recuerda que se fue llorando por culpa de Lidia Lozano, porque descaradamente había conseguido quitarle el puesto para esa noche para el De Luz. Llámese viernes o sábado, no recuerdo. No sé si sería un viernes, sería un sábado, pero bueno, un De Luz, ¿vale? Que digamos que es lo potente, ¿no? Ahí en el De Luz se cobra más que en el Sálvame, que es diario, para que os hagáis una idea, ¿vale? Son más o menos las mismas horas, aproximadamente, son cuatro horitas del De Luz, tres o cuatro horitas entre una cosa y otra, entre que tienes que estar antes también y tal, más o menos como lo que viene siendo un Sálvame diario de media, ¿no? Es verdad que antes tenía cinco, ahora tiene tres, ha habido veces que ha tenido cuatro, en fin, ya me entendéis. Evidentemente, imaginarse cuando escuchó esto Lidia Lozano, ¡ay, que le he quitado yo a Chelo el sitio! Claro, tampoco ha sabido argumentar, la verdad, las cosas como son. Y aquí viene la única defensa que ha tenido Lidia a lo largo de la tarde, y ha sido la de Pipi Estrada, que me ha impresionado. Digo, bueno, ¿qué va a decir Pipi? Porque este a lo mejor también te pone la puntilla. No, no, la verdad que me ha impresionado porque ha ido a defenderla, y ha dicho que es una persona muy competente, muy válida, muy profesional, y que entiende que defienda su puesto de trabajo, y que quiera tener su sitio y su lugar. Claro, aquí Kiko Matamoro le dice, hombre, si lícito es, porque estaba diciendo Pipi, es que es lícito lo que ha hecho, dice Kiko Matamoro. Hombre, lícito es que tú vayas al jefe a comerle la oreja para convencerla, para que te dejen a ti esa noche en el de luz. Lícito es, claro que es legal, no va a ser ilegal, pero sí que es verdad que es inmoral porque es feo, porque tú al final, para tú convencer a tu jefe, para ir, si tenían pensado que tú fueras tres veces en tres meses, una vez al mes, por ejemplo, y tú has comido oreja, has comido oreja, has comido oreja más de una vez, pues al final, para ir tú, si tienen un número máximo de contertulio, cuatro a cuatro a cada lado, pues al final, alguien se tiene que quedar fuera, son muchos los que van rotando y evidentemente, pues sí, sí que es lícito, pero al final es feo, es inmoral. Yo lo veo así también, evidentemente. Entiendo que es lícito, como dice Pipi, pero estoy con Kiko Matamoro, con que es inmoral. Yo no me gustaría pegar el codazo para ir yo. Que tengo mi circunstancia, que me encantaría estar más tiempo, claro, pero yo creo que, a no ser que yo vea que otro me esté pegando codazo, que yo ya sí le diría al jefe, oye, a ver si rotamos un poquito, tú sabes, contacto, evidentemente, a ver si rotamos un poquito, que siempre van los mismos y yo nunca te digo nada, y ya luego estar en el jefe, decidir si te llamas más o no. Es también una estrategia un tanto arriesgada, de si la jefe lo que es un poco, oye, que cuenta pon contigo, y es un poco poner la tesitura, es un poco arriesgado, pero sí que es verdad que a veces funciona. Pero yo sinceramente, si esto es verdad lo que dicen Kiko Matamoro y compañía, que coincidían, Gemma López, es de la cual me fío, es de la que más me fío, yo creo que aquí Lidia Lozano ha estado actuando mal, insisto, de forma legal, pero de forma inmoral. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en un comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.